Benjamin Pavard fue el sorpresivo y formidable lateral derecho de Francia en Rusia 2018, quien además se llevó el premio al mejor gol del torneo por su cañonazo anti-Argentina. Con semejante cartel, pretende salir ya de su club, el Stuttgart. Su agente ya se puso teléfonos al asunto y el diario Mundo Deportivo cuenta que uno de los clubes a los cuales llamó es el Barça. Pavard tiene 22 años, también puede jugar como central y el Stuttgart lo vendería sin chistar por unos 30 millones de euros. Este no sería el único francés que el Barça pudiera fichar en los próximos meses. Adrián Rabiot sigue sin renovar en el PSG y los dos pudieran aterrizar en el 2019 si la oferta culé es la más tentadora. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.